Hola, somos Camarón Films, no ese camarón, este tampoco. Este, somos cinco mujeres, muchachas, niñas, chicas, señoras y diseñadoras que nos conocimos en la universidad y fue amor a primer proyecto. Nos gusta reír, divertirnos, bailar, dormir, salir, ver películas, la música, las gorditas de los martes y bullearnos. Pero sobre todo, nos gusta comunicar, saber lo que pasa por tu cabeza, transformar ideas para crear imágenes que impacten. No importa el tamaño, color y forma de tu cartera, unimos fuerzas con quien sea, amigos, colegas o enemigos, para formar una comunidad y crear la fórmula para la comunicación perfecta, embelleciendo al mundo, Camarón Films. ¡Gracias!